Domingo 26 de Febrero Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Cristo. Filipenses 1-2 Las personas necesitan esperanza. Unas palabras pueden ayudar a los desalentados. ¿Qué más podemos hacer para levantar al caído? ¿Qué puede ser tan simple como para no levantar el ánimo de nuestros hermanos? Aún es posible ayudar a quienes lo necesitan. Nosotros lo necesitamos y ellos lo agradecerán. Bendice ayudando a otros. Dios les bendiga. Bendice ayudando a todos. 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 Bendice ayudando a todos.